Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya regresamos y les tengo una sorpresa. Hoy aquí en Arriba Corazones, en nuestra sección de podología patrocinada por el doctor George, nada más y nada menos que se encuentra con nosotros el doctor Jorge Hernández Junior, cirujano pediatra, presente con nosotros. Un aplauso a nuestro doctor. ¿Cómo está mi muñeco? Ya tenía mucho tiempo que no lo veía, qué barbaridad. Con gusto de verte Ceci, perdido poquito, y bueno llegando aquí la sorpresa fue para mí, que te vio más guapa. Ay, muchas gracias doctor. Más joven, algo pasó aquí, a ver si se me pega poquito en este nuevo estudio. La alegría, el entusiasmo que tenemos, que trabajamos muy a gusto, que seguimos adelante, que ustedes nos siguen apoyando en esta pandemia tan importante, gracias por todo. No, al contrario, gracias a ustedes Ceci, como siempre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pues bienvenido mi doctor, que eso me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿Verdad? Claro que sí Ceci, para todos aquellos personas de tu bello público que no son candidatos o que no pueden aspirar a una cirugía, no todo está perdido, tenemos una alternativa con unas órtesis, con las cuales nos van a poder ayudar para mejorar, para prevenir, o para pasar una vida sin tanto sufrimiento, Ceci. Fíjese que esto es muy importante, porque mucha gente va de las cirugías, pero tenemos oportunidad, tenemos alternativas con el doctor George, ¿No? Así es, es correcto. Y bueno, vamos pasando un poquito al tema, Ceci, si vemos la ortopodología, podemos definir lo que es una ciencia que va a neutralizar el pie en sus puntos y apoyos óptimos. ¿Qué vamos a lograr con eso, Ceci? Disminuir las molestias y mejorar la función biomecánica del paciente, ¿Qué significa? Vamos a mejorar el caminar, el día al día de nuestro paciente. Estas órtesis van a concentrar su atención en el tratamiento no quirúrgico de los trastornos biomecánicos, o sea, de la forma día a día del caminar, cuando el movimiento y la función del pie estén fuera del rango de los límites neutros. Y a veces, bueno, hemos visto dentro de las charlas que ha dado el doctor George, todas aquellas influencias que recibe del uso del calzado, que a veces, como mujeres, nos vemos muy guapas, muy bonitas, pero el pie cobra factura, ¿No? Entonces, ¿Qué opción vamos a tener? Dentro de las órtesis es importante mencionar, o la que vamos a hablar de hoy es la órtesis de silicona, ¿Sí? Que es una alternativa como tratamiento de la ortopodología en patologías del antepie, que significa de donde se forman las callosidades en la planta, que son los metatarsos, hacia los deditos. Y vamos a ver que estos dispositivos los hacemos de forma manual y al terzanal. Nosotros hemos visto, bueno, todos hemos visto que a veces en algunas tiendas comerciales nos venden algunos productos para los deditos, algunos separadores de silicona, pero a diferencia de estos, estos los hacemos a la medida, los hacemos en el momento. Vamos a ver que tienen como finalidad mejorar las molestias ocasionadas por el calzado, la presión interdigital y al momento de la marcha. Vamos a ver que son específicas e indicadas en tratamientos de desviaciones metatarsofalágicas, ¿Qué significa de los metatarsofalágicas? ¿Qué significa de los metatarsos y los dedos? Entre los dedos y padecimiento, ¿Sí? Vamos a ver que estas tienen varias características. Una es correctiva, ¿Sí? Indicadas para pacientes con alteraciones o patologías reductibles, ¿Qué significa? Que las podemos acomodar, porque a veces que estas deformidades están ya tan tiesas que a veces no se logran acomodar, pero todas aquellas patologías que sí podamos acomodar, vamos a poder utilizar estos dispositivos, dedos en garra, dedos supraductos, jalus valgus conocidos como juanetes, quinto dedos varus o dedo el supraducto, que siempre cuando usamos tacones, bueno, que los adamas usan tacones o el hombre un calzado muy ajustado, el quinto dedo es el que por lo general sufre. También otra función que cubre esto es protección, ¿Sí? Algunas patologías o esas fricciones que a veces se hacen callosidades o que las uñas se empiezan a poner gruesas, que el término es onicogrifosis, ¿Sí? Pero que no es hongo, sino que el mismo roce del calzado nos empieza a generar esa uña gruesa, esos callitos por encima de los dedos, esto es una alternativa muy, muy buena al poner estas, estas siliconas, ¿Sí? Estas órtesis como separadores a veces entre los dedos se forman callitos conocidos como elomas, que esos a veces al andar, híjoles, imposibilitan que nuestro paciente pueda llevar una vida muy adecuada o que lleve una vida sin dolor, algunas úlceras incluso interdigitales, ¿Qué significa entre los dedos? Hay algunas ulceritas que se forman y estamos curándole, poniendo parches, agua oxigenada, crema, si no sanan, ¿Por qué? Porque mientras no podamos corregir esa presión, vamos a lograr una mejoría, sustitutivas, ¿Qué significa aquellos pacientitos que reciben amputaciones? ¿Sí? Que luego es muy importante aclararle a todo nuestro público que después de una amputación no todo está perdido, hay que poner este tipo de órtesis para evitar que esto avance, porque luego nos dicen, ya perdí un dedo, pero luego perdí el otro y luego perdí el otro, entonces es importante colocar este tipo de órtesis para poder evitar y que el problema, el problema siga progresando. Otro, las descargas, muchas personas que tenemos los dolores a nivel de los metatarsos o que se nos forman esos callos duros, esos callos grandes en la planta de los pies. Sí. Sí, entonces colocamos este tipo de órtesis para poder evitar a disminuir, no puedo decirles que se va a corregir totalmente, pero la mejoría va a ser increíble. Y bueno, tenemos diferentes densidades de estos productos, tenemos la silicona blanda, que es una dureza blandita, tenemos la media, sí, y también tenemos la que viene siendo un poco más, más rígida o semidura, sí, va a depender el podólogo acorde a lo que va a buscar en nuestros pacientes, es el tipo de órtesis que va, perdón, del tipo de siliconas que va a utilizar. ¿Qué beneficios tenemos con estas? Bueno, que no acumula agua, no sudor, son lavables, pueden esterilizarse, se elaboran rápidamente, se utiliza poco material, no es un masacote, es elástica, es resistente. ¿En quiénes no podemos utilizarlo? Pacientes que casi no se mueven, pacientes que no tienen sensibilidad, no podemos hacerlas en anillo porque podemos necrosar los dedos, ahí tiene unas indicaciones específicas, problemas en la piel como nicomicosis, como dermatomicosis, no son recomendables, heridas en algunos casos, no las puedes transferir, son personales, ¿sí? No de que, ay, a ver cuñada, a ver vecina, préstemela. Sí, gente, que me fue bien padre y me se me está, me está sirviendo, tómate las presto. Ándale, no, 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 olvídate, eso no es transferible, este, se tienen que usar diariamente, se utilizan con calcetín, un calzado adecuado, se tienen que lavar para poderse conservar, ¿sí? Las órtesis de silicona, ¿para quiénes son? Desde niños hasta el adulto mayor, ¿sí? El uso de estas órtesis va a reducir las molestias, va a evitar las evoluciones de la, de las patologías, ¿sí? Y entonces, con esta alternativa, para todos aquellos pacientes que no son aptos o que no pueden aspirar a una cirugía, tenemos una alternativa, no puedo decir que es nueva, esta ya tiene años utilizándose, pero a lo mejor no es muy conocida, pero que es una excelente, una excelente en verdad, opción para todos aquellos, y bueno, los materiales son materiales españoles, que son materiales de una excelente calidad. Y esto lo tenemos con el doctor George. Esto lo tenemos con el doctor George. O sea, ahí llegamos, me pedimos la cita, nos nos hacen nuestra valoración, en fin, que se necesita, que no se necesita, si eres apto o no apto para este tipo de de solución, pues. Así es, es correcto. De órtesis. Fíjense que se me hace muy buena idea, doctor, buenísima la órtesis, y sobre todo que la tiene el doctor George, que no tiene el doctor George. No tenemos. Todo tienen, tienen solución para todo, que eso es bien importante. Todos siempre tratamos de actualizarlo, siempre anteponiendo la evidencia científica, para poder darle seguridad a nuestros pacientitos de que todo nuestro equipo podológico siempre está preparado, actualizado, y capacitado. Bueno, Luis García dice, ¿desde qué edad es recomendable? Ya lo comentó desde chiquitos, ¿verdad? Desde pequeños, desde los dos años, incluso para los niños, para el pediátrico, nos funciona para incluso ir amoldando esos deditos, hay veces que ya nacen con algunas deformidades. Eso es bien importante. Y entonces, yo les explico a los pacientes, es como un arbolito que va creciendo, que empieza chueco, le pones una ramita, y entonces logramos enderezar el camino, ¿no? Entonces, fíjense lo que es tan importante, en cuanto nace el bebé, hay que checarlo, así como checas todos los aspectos, te examinan perfectamente al bebé, hay que checar sus piecitos. Hay que revisarlos. Porque entonces tenemos la solución con el doctor George. Así es, es correcto. Hombre, pues padrísimo. Doctor, ¿qué vamos a tener para nuestro público? ¿Qué vamos a tener para nuestro público, Ceci? Que nos llamen, que nos digan que nos vieron en Arriba Corazones, y les vamos a regalar. La consulta gratis. Una consulta gratis para valorar que estos pacientes son aptos o no para su tratamiento. Bravo, muy bien. Entonces, ya sean niños, jóvenes, adultos, ¿tienen su consulta gratis? Tienen su consulta gratis. Porque ahorita la mejor mamá dice, ah, caray, aquí tengo la solución con el doctor George, mi niño tiene de forma sus piecitos, o le está saliendo un callito, le está saliendo un cuanetito, que hasta nos sorprendemos en un momento dado. Bueno, pues vámonos con el doctor George. Así es, así. Qué bonito platica mi muñeco. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá y regrese nuevamente con nosotros ahí con su papá porque sabe que los queremos mucho. Gracias por todo su apoyo, gracias por estar con nosotros, y entonces tenemos la primera valoración totalmente gratis. Así es, es correcto. ¿Sí? Para que se comuniquen, ¿a qué teléfono? Al treinta y tres, treinta y seis, dieciséis, cincuenta y siete, once. Y estamos en Avenida Arcos dos, seis, ocho. Número dos, seis, ocho, colonia. Arcosur, aquí en Guadalajara. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más, con el doctor George. Tenemos información del doctor George, las medidas sanitarias, cómo están trabajando, ¿qué le parece, doctor? Vamos a esta información, adelante con esto. En doctor George, lo que más queremos es que nuestros pacientes, podólogos y personal, se sientan con la tranquilidad de que están en un lugar libre de COVID-19. Por eso, nosotros queremos explicarte nuestro propio proceso de desinfección y descontaminación, para que tú mismo veas la diferencia. Lo que hacemos nosotros es limpiar todas las áreas a profundidad y finalizar el proceso rociando el desinfectante. Cuando un podólogo termina tu servicio, se encarga de limpiar el cubículo y posteriormente aplicar el producto para su desinfección. Lo mismo con herramientas y aparatos. En recepción, se aplica el producto cada hora y se vigila que el tapete se encuentre con líquido suficiente para que todo el que entre, limpie su calzado. La clave en estos procesos no es un procedimiento costoso, es la constancia con que se haga la limpieza. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. En doctor George, te esperamos con todas las medidas necesarias. Haz tu cita ya. Bueno, pues de esta manera vamos a llegar con el doctor George, con estas medidas de sanidad para que usted no se preocupe, vaya con el doctor George. Doctor, pues muchísimas gracias. ¿A quién va a mandar saludar? A ver, platíquenos. También quiero mandar un saludo especial a mis alumnos. Ah, saludos. Que ahorita tenía clase con ellos, pero me dieron chance, me dieron chance de venir. Me dieron chance, y lo están viendo. Me están viendo por aquí. Saludos a todos ellos. Aprendan mucho, tienen una gran personalidad ahí como maestro, que realmente van a aprender demasiado, con tanta sabiduría. Doctor, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Les recuerdo que nos llamen, nos digan que nos vieron arriba corazones, la consulta en cortesía. El día de hoy. El día de hoy, así es. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a esto, adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.